23 Julio, 2018 Vicente Gutiérrez a aumentar tamaño de texto en el pago de compromisos de Andrés López, propone a Porfirio Muñoz Ledo para presidir la Cámara de Diputados. Sin duda, es un personaje histórico, quien militó en varios partidos políticos, entre ellos el PRI, del que salió junto con Cuauhtémoc Cárdenas para formar los cimientos del PR de la Cuestiones, si tiene el perfil ideal a sus 85 años, julio 1933, para desempeñarse en el Legislativo. Desde hace 20 años propuso aplicar en México la Cuarta República por su filia con la política francesa y podría haber influido en la visión de AMLO acerca de la Cuarta Transformación del país la reflexión se da, luego de leer su columna, Universal, a una semana de la elección, donde preparaba el viejo escenario del fraude y, coincide con la acusación de vil venganza lanzado por AMLO a la multa del INE, complicidades electorales. Un grupo plural y de especialistas electorales nos reunimos con Lorenzo Córdoba. Sostuvimos que su sanción en los abusos cometidos por los gobiernos federal y estatales para inducir ilegalmente el sufragio, desde luego las campañas negras del Partido Oficial y el amedrentamiento y asesinato de candidatos, violencia política tolerada por el gobierno el INE tiene atribuciones jurídicas en los distintos órdenes de gobierno, pero no las ejerce por subordinación mental y política. El mayor riesgo es el sesgo oficialista de la mayoría de los magistrados del TEF. La desfuncionalidad de los órganos electorales puede generar un grave conflicto político y la fabricación de un escenario destinado a posponer durante semanas o meses, la declaratoria formal del titular del Poder Ejecutivo. La refundación de la República demanda consensos nacionales por encima de las burocracias políticas. Vaya recuento, y es de los moderados. Porfirio es el hombre adecuado para sacar adelante al Congreso, además de sus conocidas debilidades personales, que no intelectuales.